No te agaches mucho, no es eso, loco All right, Koops, you want it? Come get it, my guy Quisiera jugar, pero los MS Snipes Loco, los MS, los MS literalmente no importa, mani Yo estoy supuesto a jugar a 90 FPS y no estoy jugando a 90 FPS A ver, vamos a ver Está jugando con el puño, es por eso El KK ¡Vamos! 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 ¿Qué? Lo escuché por allá atrás, loco. Sí, se me subió el brillo, loco. Sí, se me subió el brillo. 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 No me lo puedo pegar mucho. Con crítico y a todo. Me mira a la cabeza y ahí lo ponen los tipos. Bueno. ¿Cómo lo asustó? No. ¿Cómo diablos lo supo, tío? No, no puedo apuntarle, loco. Sí, se me subió el brillo. Uff, bueno. Me decodificó feo en el brillo, loco. No puedo entregarmele ni un solo segundo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Loco. 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 Buenísima. Uy, ¿cuánto le pegué? Estuvo cerca. Está super mal Ah, ¿qué? La mitad de la matcha está terminada Y el equipo rojo está en la lead El cree que voy a hacer lo mismo Pero como quiera me deletea No mames ¿Cómo carajos hizo eso, loco? Venía brincando, wey Y se fue a la derecha, loco Con el arma, tío What the fuck Me viene por la derecha, wey ¿Qué? Pero como diablos le voy a apuntar así, wey Reloading Cover me Enemies, down Reloading Ustedes ven lo que yo digo Pero eso es que yo apunto a la derecha Porque es que yo no sé Por qué carajo Escucho los disparos a la derecha No sé por qué carajo Si él está a la izquierda Escucho los disparos a la derecha, tío No mames Reloading Cover me Enemies, down Reloading Cover me Cover me ¿Qué? Bueno Diablo No sé como diablo Fue que me dio loco Después que ya yo había pasado a la puerta Reloading Bueno Bueno Ya se me fue adelante Ya no voy a poder alcanzarlo Pero Cover me Lo dimos las peleas Eso sí Reloading Diablo Es que él sabe Todo lo que yo voy a hacer Todo lo que yo voy a hacer Lo sabe No Bueno loco Creí que se había echado para atrás Pero GG El equipo No tiene mucho tiempo Ok Él estaba relajando Él estaba relajando Conmigo Loco Porque ahora está brincando Me rompe todo Tío Reloading Bueno Mucha precisión Red Team Victory Ok Él me estaba relajando Al principio Lo estaba cogiendo con calma Chévere Todo chévere Lo último dijo Bueno ya Ya le dimos los views Ahora vamos a Vamos a matarlo En frente de los views Arregla tu botón de disparo Mi gente Es que yo ando jugando mucho Apex Y entonces me acostumbré Que estoy agarrando la pantalla así Y entonces con el teléfono Tengo que Y muchas veces No pude ni dispararle Pero GG Es loco GG es al Coops No hay excusa No hay excusa Me puso 20 mil en la cabeza Coops y Snipes Versus seguidores Chacho Tú estás loco De agüita no es Ya coño Lo tenía que agregar Lo podíamos hacer eso Quizás Si alguno de estos son ustedes chicos Avísenme para agregarlos Otra Ok Ok Now that you are warm Yeah Let's do it Let's do it There you go I am going to I am going to fix my hood too I am going to Make my My shooting button bigger Because I was not shooting a couple times It's not an excuse I'm just saying I was not shooting a couple times What the fuck Loco Eso fue un disparo Que yo escuché En el background Eso fue un disparo Que yo escuché En el background Bueno Cuidado Que están tirando Ok Déjenme arreglar esto ¿Dónde es? Customize Ok Si yo agarro el de esto acá Lo debería tener acá Esto acá Ah shit ¿Es el verdadero Cups? No loco Es Casi Casi se me olvidó otra vez ¿Será que me lo hace peor ahora? Reloading El equipo azul ha scored Por la primera vez Cover me Reloading Cover me ¿Por qué no te agarraste? ¡Por qué no te agarraste o no te agarraste! ¡Por qué no te agarraste! ¡La segunda vez! ¡Cover me! ¡Expired! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Oh! ¡No! ¡El Drosho! ¡Loco! Bueno, loco. Vino bajito, vino bajito y esa es una de mis debilidades. Cuando me hacen lo mismo que yo estoy haciendo, loco. ¡El piqueo! ¿Cómo diablo tú crees que tú vas a ganar un piqueo loco yéndole de frente? ¡No mames! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No! 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 ¡What?! A veces no entiendo, ¿eh? A veces no entiendo, a ver algo que me mata. ¿Dónde vas coño? ¡Párate a pelear, cobarde! Otro crítico Ahí Ahí Es porque sentiste el poder de Thanos Mentira jodiendo Es jodiendo Me puse a hablar mierda Se te empezó a subir el pin ¿Por qué será? Oh, what? ¿Cómo no lo maté, wey? No, wey Si, no, wey Ya para, wey No veo demasiadas las cosas, tío No hay excusa Tengo mentalidad en la medusa Sale de ahí, perro Oh, what? What? Loco, cuánto le quité de vida Ok, ya está Ok, ya está Está haciendo los verdaderos pre-fire ¿En qué servidor juego? ¿En qué servidor juego? NA, bro ¿Qué es lo que quiero jugar? Vale, después de este verso Loco Ah, le ganó un pique Uy Vámonos, coño Vámonos, gallitos Ya Ya gané el verso, eh Ya gané el verso No venga alguien con otro Te voy a matar, coño Con AWM ¿Qué es lo que me va a hacer? Uy Me siento pesado 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 ¿Cuánto fue que me ganó el verso ahorita, loco? Ahora va a ser peor, ¿verdad? ¿Cómo yo le fallo tantas balas a ese, loco? No ¿Qué se puede decir? Proplaya, tatiga Míjate, mucho estoy haciendo yo Pero piquea, güey Gracias a toda esa gente siguiendo la página Míjate, sean todos bienvenidos Pero esta paliza Fue peor que la primera, loco Cuando le dé verso Tiene que ser literalmente El primer versus de toda la noche Que él no haya jugado Y que yo haya jugado Aunque sea tres partidas Porque me agarró y me hizo, mira Como la canción de Daddy Yankee Cheque, cheque, cheque Eso mismo Reloading Reloading Oh Toda la de ganar tenía yo Mira esa mierda ¿Cómo este man pega tanto, coño? Maldito Bora Te voy a ganar el piqueo ¡Ah! Está bien, está bien Está bien Tengo que matarlo aunque sea una vez más Una vez más antes que se acabe el verso Ahí está ¿Por qué le dejas disparar a Slime? ¿Ocho segundos? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Cuño! ¡Uh! Sentadilla para ti ahora, coño En la primera estaba frío, Coop Sí, sí, no Que yo sabía, loco Yo sabía Yo sabía, manín Un abuso Un abuso GG, bro No, yeah GG, GG I'll let you win, bro Just Matter of fact, you know I'll let you win Next time Next time I'll probably give you a serious one ¿Ok? Next time